Si ustedes son como yo, han oído algunas de las siguientes cosas. Uno, el tarot de brujería. Dos, hay que haber nacido con un sexto poder o leer a incienso, llamarte Arraela o algún nombre parecido para aprender a leer el tarot. Perdón, Arraela, te quiero. Tres, el tarot es cosa del diablo. Tienen que saber que no existen arcanos buenos o malos. Esto quiere decir que si por ejemplo les sale el arcano sin nombre, mal conocido como la muerte, nadie va a morir. Tranquilos, solo significa que hay un cambio de un estado a otro, como de soltero a cazado, entonces de hecho puede ser algo bueno. O de cazado a soltero. Y el diablo, que parece muy miedoso, pero en verdad habla de un profundo contacto con lo intuitivo, con la parte sexual y la parte creativa, o a veces incluso habla de los excesos como demasiada fiesta que tuvo Madonna en los pochetos. ¡Gracias! ¡Gracias!